Este domingo en Bendita TV Más adelante vamos a... Homenajeamos a los trabajadores luego del primero de mayo Despacito, suavemente A mediana manenta Vuelve la carrera del poder con la participación de Sergio Abreu Solo los muy, muy, pero muy, muy amigos le decimos guásito Los demás locos, Sergio Sebastián, no Sergio Así está el mundo Un nuevo capítulo de Han venido a Brasil Para mí esto es una decisión bien decretada Nunca tocó el jugador Un juego de maricones, el búho Le saca limpiamente la otra entrada Lo condena la manera con la que se tira Ustedes quieren un fútbol de maricones No se juega a las madres, ya no tiene amigo físico Bendita TV, la mejor manera de perder el tiempo Aries Ay, casi me cae Pisa al aire mejor porque rinde para el trama de los domingos de noche Después de Ahora Caigo En vivo, en El 10 El canal uruguayo